Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Celendas, estamos en domingo, mira como se rascan los juegos, está exactamente igual que yo. Domingo, ayer salí a celebrar mi cumpleaños, que es hoy en realidad, y estoy con la resaca y con todo, hace un frío de la polla, yo me quedo aquí, me he puesto el gorrito porque tengo las orejas peladas del frío, inauguramos temporada nueva de gorrito. Y bueno, vamos a jugar un poco aquí al Death Pool, un juego que le tenía muchas ganas, lo que pasa que lo estoy haciendo con el mando de la Xbox, me compré este mando para juegos de este palo de machacar botones. Y bueno, esto me lo irán diciendo, tal, por lo menos, hogar dulce, esto, ¿cuántas pantallas tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, vamos a ello, veterano, ¿qué me viste tus colegas? No, dificultad, ultraviven. Ah, la primera es el veterano, vale. Genéticamente superior. Ah, esto es una mierda. ¿Puedo correrse en la dificultad? Tampoco quiero alargar esto mucho, vamos a coger una dificultad media. Recuerda, yo me curo enseguida, tú no. Vamos a ello, a ver qué tal será este juego, tengo muchas ganas. Me han dicho que soy un puntazo. Hola, Logan. ¡No! ¡Hey, Deadpool, es Domino! Así que, tengo otro contrato para ti, si te interesa. La coina está buena, así que... ¡No, no! ¡No! 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 Me he enfadado. ¡Fitter de la pena! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Vale. ¡No! 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 Otra vez. ¿Recuerdas cuando te llamaste antes y te dije no? Soy un joder, porque pensé si, por supuesto. La nueva propuesta que tu dices esta mañana, cayó con una gran gran pang en la oposición. ¿Qué cojones estamos haciendo? For Hymen. Hacemos un video. ¿Ve? Una vez más, nuestra personalidad expulsiva vence el día. ¡Gracias! No gracias a nosavales, somos voces en nuestra cabeza. ¡Ja ja 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 ja! Y en así que está listo, convertiré eso. ¡P naszego script?! ¡ kilka rompo de Stageını! ¡Pmana measuring aca de qué increíbles estoy! Voy a empezar a bajar la huevada Freaky Cellular Regeneration for the win, bitches! Bitches?! No, I'll give you to make us do this! We killed the shit out of people! Damn right! Okay. Click! Click! Mmmmm Ha ha! Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one! Oh! Now it's gonna be one of those games, huh? Ah, okay. Wonder what's in here? Tiene que ser una... Para plantar un pino! Uh, ah, yeah! Ha ha! There we go! Now we're talking! Much more realistic! Fine! You asked for this! Hunger's a... Help! You gotta love the ones that make you sweat! Ah! Jajaja! Qué putamente grande, tío! Más, más, más! Matar gérmenes! Blah! Oh! Why would anyone want to see that? I, sure as hell don't. Why do you think I wear a goddamn mask? Loool! No anything like... Try to throw the whole tragedy behind the comedy thing! Vale, vale, más cosas Más cosas que hay por aquí Para hacerle Lef, es este, ¿no? Ah, es este, vale ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa, chico? A ver, ¿qué hay aquí? Tengo que beber Si quiero ser guay Vale Oh, y se vuelve A poner Más Seguro que me puedo poner Super mamado Quiero ponerme muy mamado ¡Cállate, coño, puerta! ¡Lol! ¡Qué grande! Abre la maldita puerta, que no No hay nada Ajá Ajá, supongo que pensabas que hubiera algún tipo de pagos con las cubiertas ¡Nope! ¡Nope! ¡Ja, ja, ja! ¡Cocina! ¡Oh, yeah, pichis! Cereales, leche ¡A la sate! ¡A la sate! ¡A la sate! ¡A la sate! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ah, no tengo desayuno para una semana! ¡O más! No estoy realmente hungry, pero... ¡Todo bien! No pensé que esto... ¡¿Otro más?! ¡Sí, a estas... ¡B***! ¡A la sate! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A la sate! ¡Me cago como una propiedad de prensa. ¿Esto qué? ¡Dame mirar! ¡Papé la pizza de la quebrada de todo ese desarrollador de hoy! ¿Estoy bien? ¡Ah! ¡Eres últimos segundos, chmux! ¡Oh, guitarra! Vale, venga... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la quiero practicar con una guitarra, de verdad. ¡Más cosas! ¡A ver! ¡Más cosas! ¡A ver! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Esto que lo gallo que vuelve a la mirada en el campo de su fortuna! ¡Más cosas no sean más! ¡Más cosas! ¡Muy bien! Probablemente cuando nos despertamos, te vas a ir. Ahora, ¿dónde puse mi autógrafo de Nuevo Mutants 98? ¿Dónde está este problema cheapo? Bueno, esto fue claramente hecho por un artista junior. Vamos ver qué está detrás de la puerta número uno. No, hazme esto, por favor. Oh, ¿verdad? Siempre se ve muy sorprendente para vernos. Si este juego tenía una pereza, estaría llena ahora mismo. No nos vamos a poner la pereza en eso, ¿verdad? Que genialidad de juego, tío. Internet, veamos. Dale. Qué pesada la puerta, macho. ¿Sabes por qué me encanta el Internet? Porque es justo como yo. Vulgar, combative y contradictorio. Overflowing con perversión y stupididad. Sí. Sí. Y sí. Oh, nuevos videos de CISPOP. ¡Qué asco! Lol, qué grande, tío. A ver, más cosas. ¡Oh, mi arsenal! ¡Lol! ¡Qué guapo! A ver, ¿esto qué es? Mis disfraces. Pero para nada. Se lo han currado, macho. ¡Ok! ¡Alguien está haciendo chingy chingy por ahí! ¡Qué grande, tío! A ver. ¿Qué te pasa? ¡Muñame decirle al audio, chicos, cambiar esa puesta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Underwear? ¿Estás intentando decir underwear? ¡Hola! ¡Delievería por Mr. Deadpool! ¡Pero necesito tu autógrafo aquí, por favor! ¡Pero necesito tu autógrafo aquí, por favor! ¡Hola, señor! ¡Tengo un paquete... ¡Y así lo que yo! ¡Yoink! ¡Yoink! ¡Ah, chuparla! ¡Package! ¡Package! ¡Así que me supongo, palabras, palabras, en todo lugar! ¡Lame! ¡Nos deberíamos leer algunos de ellos! ¡Bien! ¡Sene 1! ¡Azul y no llorando, Deadpool se contrató para matar el mediano mogul Chance White, quien es... ¡Bla, blá, 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 blá! ¡No necesito eso! ¡Editad eso! ¡Ah, crayons! ¡Muy clasico! ¿Por qué estamos tratando de matar a What's-His-Face? ¡Quién le importa! ¡Estoy haciendo arte aquí! ¡Bien! ¡No estoy seguro que el jugador comprende nuestra pensión! ¡El jugador, simplemente vámonoslo! ¡Estamos a cambiar tu vida de mierda! ¡Bien! 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 ¡Un combo básico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡Aja! Ahora para combinar Combo infinito de la vernos, chaval No ¡Wow! Ah, vale Hay contragolpes O sea, contraataques Vale, gasto energía ¡Wow! ¡Yeah, bitches! Vale, bien ¿Qué? ¿O? Vale, sale una caja ¿Cómo se abre esto? Ah, vale ¿Es un castillo hinchable? Uh, a veces es el trabajo de diseño que te va a hacer todo tuckerado Bounce house Check ¡Banana! Boing 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 Ah, muy bien, estupendo. En mi juego, obtienes puntos para matar a los malditos. Sí, y gastas esos puntos para obtener un upgrade cool para hacernos más malos. Eso es imposible. Sí, pero se llama progresión en juegos. Hay que tenerlo. Hey, jugador, abren el menú de upgrade y veamos lo que podemos comprar. ¡Munición! ¡Cómprame! Impiden el ataque de funciones y estruenas. Cuando me dejes de caer, lo voy a mantener. O sea, puedo comprar granadas. ¡Ok! ¡Oh! ¡Puedo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigo. Impede por muerte. Vale, vamos a comprar esto. Estas están desbloqueadas por ahora. Ejaja. Me siento. ¡Mola! 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 Bien. Bien. Y tiene cosas que explotan y disparos Seguro que luego hay una escopeta Tiene que haber una escopeta Si no hay una escopeta me enfadaré Ya por lo pronto tengo granadas Que a todo esto no sé cómo se cambian ¡Oh! ¡Jejeje! Ok, clase Tapas el jump mientras se despegando hacia la pared Para hacer un jump de pared ¡Ajá! ¡Fácil! Vale Y me voy por aquí ¡Perfecto! ¡Me gusta! Si fuera yo Yo me centraría los jump de pared juntos Para llegar a más alto ¡Ajá! ¡Fuck yeah! ¡Bichis! Y doble salto Vale Prega el botón de pared en medio de la pared Para hacer un doble jump ¡Es increíble! La falta de física es maldita A tomar por culo la física Comen todos los joder ¡Ah, amigo! Vale Arriba Así me gusta Que las escaleras se suban rapidito ¡Es tiempo de ir boom! ¡Hehe! ¡Me encanta! ¡Sí, señor! ¡Phew! ¡That's what happens when you mix C4 with a bean burrito! ¡Now be honest! ¡I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now! ¡Am I! ¡Eh! ¡Nope! ¡Ah! 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 ¡Mucha como dispara! Ok Pizza Y munición Hola Vale, no hay apuntar automático Pero tampoco es muy complicado de apuntar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A chuparla! ¿Qué estamos haciendo de nuevo? ¿No te pagas? No, no, la verdad es que no ¡Dos hechos de la escena de 9.99! ¡Tira para allá! ¡Perfecto! ¿Dónde están los ascensores? ¡Ascensores! ¡Hola! Vale, por aquí supongo, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Estás listo para hacerlo! ¡No! ¡Dónde está! ¡Mega combos! ¡Sí señor! ¡Nuevas mejoras disponibles! ¡MOLA! ¡Es muy fácil! ¡Oh, hombre que no! ¡Sí! La verdad es que ha merecido la pena Los elevadores son discapacitados ¡Oh, lo sé! ¡Vamos a comprar unos chimichangas y esperamos que él llegara a la pared O podríamos encontrar un modo para cerrar el poder para todo el edificio Eso te permitiría un sistema de reset traer el poder para el elevador ¡Ja, ja! Me gusta este tipo Deberíamos mantenerlo alrededor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Está loquísimo, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, tú, chaval! ¡Meten, meten mucho, ¿no? ¿No se me recupera la vida un poquito? ¡Eso es! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Es difícil, eh! ¡Eso es! ¡Chaval! ¡Es difícil, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Vale! Y ahora hay que... ¡Ah, ahí! ¡Muy bien! ¡Hostia, chaval! ¡Es complicado! Me gusta, me gusta Menos mal que me lo hemos puesto en medio, ¿eh? ¡Está! ¡Está complicadito! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! Pursa LV para... ¡Eh! ¡Sí! No, no recarga nada ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Vale, vale! ¡Me estoy haciendo los controles todavía! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver qué más hay por aquí! ¡Granadas! ¡Obviamente que he comprado granadas! ¡Oh, jajaja! ¡En esta vida! ¡Añade dos balas! ¡Vale! ¡Y esto! ¡Mola! ¡Vale! ¡Ahora me dan más dinero! ¡Ahora tengo granadas! ¡Vale! ¡Y esto! ¡Mola! ¡Vale! ¡Ahora me dan más dinero! ¡Lol! ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Muerde! ¡Okey! ¡Hay que ir por acá! Supongo, aquí está. ¡Tira, hombre! Venga, tú parla Sí, hasta ahí bien